Con el llamado a la consulta popular, la oposición venezolana tendrá este domingo su momento histórico más importante, con el acto de desobediencia cívica más grande de toda su historia, y podrá definir el comienzo del cambio político en el país sudamericano. Luis Guardia amplía. Sobre esta moribunda constitución... Tras dos décadas de chavismo, Venezuela se enfrenta a un plebiscito popular. La oposición ha llamado al pueblo a expresar su voluntad. Los últimos cuatro meses de protestas populares y casi un centenar de muertos han hecho un llamado a la opinión internacional. Nacionalmente, el aumento de carencias, la inseguridad y la ingobernabilidad del país han logrado unir a todos los sectores de la sociedad civil. Este es el momento. Ya no hay distinción de clases ni de estados sociales, sino hay una necesidad en común, una necesidad de sobrevivencia a través de la comida, a través de las medicinas, de la necesidad de una seguridad. No hay protección de ningún nivel del Estado, sino de sí mismo. Entonces se han unido tanto los de arriba como los de abajo. El régimen chavista acusa a la oposición venezolana de incitar con la consulta popular a la rebelión. Pero según la constitución vigente en Venezuela, este es un derecho plasmado en el artículo 350. Y más allá de un derecho constitucional, es un derecho humano. Lo vemos presente, el derecho de rebelión es un derecho sagrado de los pueblos. Es un derecho a sacar del poder a un gobernante ilegítimo, a alguien que ha abusado, que ha violado derechos humanos, que ha violado su propia constitución, que ha traicionado a su pueblo. La juventud venezolana ha tomado las calles porque ha visto como el totalitarismo reinante en su país le ha robado sus mejores años. Hoy, los protagonistas directos del movimiento opositor en Venezuela son jóvenes que han crecido bajo el régimen chavista. Ese joven está dando la pauta porque ya no está cómodo como las otras generaciones anteriores. Ya hay un esfuerzo cada vez mayor para sobrevivir, para lograr sus metas, para estudiar, para comer. Y entonces está arriesgando el todo por el todo. Si bien la consulta popular no es vinculante, la participación ciudadana es crucial. Un reclamo mayoritario del pueblo venezolano obligaría a la Asamblea Nacional a tomar acción. Es un mandato para que la Asamblea arranque con una desobediencia civil prolongada, con actos de rebeldía prolongados. Es más, uno solo, pero continuado, día y noche en la calle, día y noche presionando, para que el gobierno definitivamente termine de caer. El régimen de Maduro se acabe, no va a tener alternativa porque el país se va a paralizar y se va a hacer completamente ingobernable. Precisamente ante la ingobernabilidad existente en Venezuela, el oficialismo trata de perpetuarse en el poder, escudado en una asamblea constituyente. Este domingo, la oposición venezolana tendrá su momento histórico y podrá definir el comienzo del cambio político en el país sudamericano. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Luis Guardia, Martín Noticias.